¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo para ganarse una de las libritas y llevárselos a esta casa. Gracias. Pues vamos con la visión de género. Señor. ¡Y el todo chilito salado! ¡Se llama, se llama, se llama, Junior! ¡Junior! ¡Junior de la Morelos! ¡Vamos! ¡Aquadá a eso muchacho! ¡Aquadá sí! ¡Eso, eso! ¡Vengan los palos! ¡Vengan los palos! ¡Vengan los palos! ¡Aquí está un regalo, la garganta se guardando! ¡La porta será muy buena! ¡Llevo la mano, llevo la mano! ¡Eso! ¡Venga el aplauso, señores! Claro que sí, porque el juego se reconoce. Y ahí está, Ganadelo, el jinete. ¡Voy, mi amor, se despeza con toda mi vida! ¡Antes del frío, ya te veo! ¡Saludos a los de Reño Cementario! ¡Tierra, pariente! ¡Unos buenos corazos! ¡Sí, señores! ¡No vienen a esta página de Reño! ¡No, en serio! ¡Vámonos! 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 ¡Bravo, Pue Всем Online! ¡Vámonos! 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 ¡Palio! ¡¿Estás Subaru! ¡Vámonos! ¡No es el Wednesday! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pírate! 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 ¡Pí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!